Estamos aquí justamente en la casa de la abuelita Dona y vamos a pasar a ver cuáles son los preparativos para este cumpleaños. Aquí tenemos un grupo de jóvenes, niños que nos están siguiendo para entrevistar a la abuelita. Entonces, estamos en el lugar de los hechos. Sí, entonces ya ustedes tienen las imágenes a lo largo y ancho de todo el territorio peruano. Aquí nos encontramos por ejemplo con la tía Rosa. Ella está haciendo el aderezo. Y como va a hacer bastante la comida, lo está haciendo en una olla grande, como tú puedes observar, porque van a venir bastante invitados. Entonces, vamos a ver cuáles son las apreciaciones de la gente. Seguimos. Esta casa es muy grande. Tenemos una casa de extremadamente 100 metros de largo por 200 de ancho. Bien, entonces aquí estamos en la casa de la abuelita. Podemos ver todos los preparativos que estamos haciendo. Ya vemos esa vaca que está en esa taza. La carne. Ahí vemos la alberja. Ahí está la abuelita también dirigiendo todo, que todo salga bien, que nada vaya a fallar. Entonces, vamos a ver la apreciación. Acá vemos la cocinera que está dando la vuelta al primer pavo que se ha sacrificado. Bueno, lamentablemente este pavo no murió, sino que fue ahogado. Le han practicado la eutanasia. Bien. Vamos a entrevistar acá a la señora Urcivina, la hija mayor de la número 6. Sí, ya después vamos a ver cuánto fue un ciento. Pero bueno. ¿Qué le parece a usted, señora Urcivina, los preparativos para realizar este cumpleaños de nuestra abuelita Adona? Bueno, como siempre, con entusiasmo, con cariño, con amor, porque se trata de nuestra madre. Ella, la que nos ha dado la vida, la que se va preocupado por sus hijos, para ella, todo, la grandeza que puede haber, porque es la madre, la que siempre está con nosotros, nos acompaña hasta hoy. Y el Señor nos lo está dando, nos está dando esa vida para ella, porque siempre le pedimos a él por su salud, siempre estamos en la oración para que nuestra madre nos siga acompañando. Hasta en estos momentos que estamos acá, con ese entusiasmo de celebrar ese cumpleaños, que ella es lo poco, muy poco para lo que ella vale para nosotros. Y dígame, en estos momentos, la colaboración de todos los hijos, vemos que aquí todos están reunidos, y eso parece algo bonito. Pero cuénteme, ¿qué es lo que está preparando usted para celebrar este cumpleaños de la abuelita? Bueno, estamos preparando cazuela de gallina, estamos preparando arroz con pato, papas a la huancayinas, los hijos están trayendo sus cachinas, los nietos, ya han ido a probarlo para la celebración. Muy bien, agradecemos entonces la apreciación de la señora Ursi, que de alguna manera nos ha contado que la cazuela dice que sale en breve, y nosotros vamos a estar muy atentos para ver el sabor de la cazuela. Aquí vemos a la abuelita ya, con su último suspiro. Entonces, vea, ahí se lo llevan. Vamos a ver la apreciación de la abuelita Dona, ella también se encuentra emocionada aquí con sus hijos, y no sé, de repente espera todavía la visita de alguno de sus hijos, o creo que ya todos están acá. ¿Cuántos años cumple la abuelita? Yo, 91. 91 años la abuelita, ya va a llegar a los 100, ¿cierto? ¿Y qué le parece esto preparativo de sus hijos? Ay, muy bien, estoy muy agradecida. Muy agradecida la abuelita por estos 91 años, y justamente porque también recibe la visita de sus hijos queridos. ¿Y a sus nietos qué opina que los tiene aquí al frente? ¿Qué nietos? ¿Más o menos cuántos tiene? Uy, son 50, más de 20 creo que hay aquí. Ya justamente están llegando, ahí lo podemos apreciar a todos los nietos. Ahí está Belurdez, aquí está Ángela, acá también tenemos a Carla, acá tenemos por ejemplo a Altiza, acá tenemos a Dani, ¿no? Acá tenemos a Leticia, acá tenemos un burrito también de orejas largas, acá tenemos a la chinita. Entonces todos ellos están alegrando también a la abuelita. Y vamos a ver por acá, vemos otra olla, que eso es lo que interesa acá a los camarógrafos. Sí, a ver, que justamente acá se está cocinando todo a leña. Sí, a ver, la tía Rosa, vamos a ver cuáles son las apreciaciones de la tía Rosa. Para, más o menos, ¿qué tiempo tiene que cocinar la papa? La papa ya está para estar, caballero, ya. Ahorita, en este momento para preparar las papitas a la bancaína para la noche, para... Ya, más o menos, ¿cuántas veces tiene que darle vuelta usted a la papa para que salga a su punto? ¿Cuántas veces? No, se tapa y ahí queda, señor. Nada más se ida para ver si ya está. Ah, ya, no es necesario... No es necesario para dar vuelta. No es necesario ver si... No es necesario para darle vuelta. ...de día o de noche, igualito cocina. Igualito nomás cocina. Muy bien, ¿qué le parece para usted esta preparación con los santos? Sí, eso es todos los años que hacemos esta preparación para nuestra madre querida, que todavía le damos gracias a Dios, que la tenemos viva. Y ahí está todavía para que se bailen sus valses, su marinera, esta noche, con toda su lechigada que tiene mi mamá, que somos nueve presentes. Sí, y con todos mis hermanos, mis sobrinos, los nietos de la abuelita, los bisnietos, los tataranietos y todos, porque somos una familia numerosa. Muy bien, entonces seguimos por acá entrevistando a todos los hijos, a los bisnietos, a los bisnietos, y aquí tenemos a la tía Lucha, ella baila el mambo. Vamos a ver si esta noche, claro, nos puede deleitar con uno de esos bailecitos, ¿no? Bueno, yo agradeciendo siempre al Señor por tenernos a nuestra madre con salud, y mira cómo está tan preciosa en su silla, que Dios nos merezca tenerlo muchos años más de vida para que nos acompañe, y tenerlo a ella como una estampita en la casa. Lo que se quiere, claro. Lo que se quiere y la salud. Y entonces esperemos a partir de las nueve a bailar mis salsas, que me gustan a mí, y compartir con todos los vecinos, amigos, allegados, a la familia, nietos, todos, para compartirlos este exquisito arroz con pato, de año y medio, de dos años cada pato. De todas las edades. De todas las edades. Bien, entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que todos los preparativos están a la vista, y esto no es ninguna mentira, entonces invitamos pues a todos los jóvenes, para que, y a los nietos, los bisnietos, especialmente a los hijos, a saludar a la abuelita, ¿no? Usted lo ve a lo largo y ancho de todo el territorio peruano. Vamos a ver, por acá tenemos a la tía Margarita, la tía Margarita también, la hija mayor, ¿no? La mayor, la viejita de todos mis hermanos. De todos los hermanos. Veamos cuáles son sus palabras, su apreciación para con la santa, a ver. La santa, yo agradezco a Dios por tener a mi madre presente, tanto que ella nos ha ayudado acá, y tenerlo a diario a ella, junto con nosotros, así como siempre decimos a ella, allí al pie de ella. Y ahí estaremos hasta los últimos momentos con ella. Y es lo que yo le deseo a mi madre, para tenerlo siempre aquí. Y eso de, usted viene, por ejemplo, de Balconcito. Me dicen que por allá, por ejemplo, están, mucho comen el gato, ¿no estará metido alguna presa por ahí? Creo que aquí hay uno, ya vino uno, pero se fue. Se ha escapado del cuchillo, del filo de la navaja. Entonces, estamos nosotros transmitiendo el cumpleaños de la abuelita, para que quede un bonito recuerdo. Y ustedes pueden ver aquí la casita humilde, y todos los hijos preparando justamente este rico menú que sale a partir de, ¿a qué hora? A partir de la doce. A partir de las doce en punto, entonces ya tenemos ese rico potaje. Tenemos por acá también una bailarina, que ha venido justamente contratada, pero ellas no quieren salir en cámara. Quieren estar bien cambiadas todavía, con todo lo de la ley. Seguimos entonces entrevistando a todas las personas que están preparando aquí el rico potaje, el rico menú, que se va a deleitar el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, acá ya en la sala de honor, a la tía María. Ella también, de alguna manera, quiere dar sus apreciaciones y quisiéramos que nos cuente, ¿qué le parece a estos preparativos que tenemos para con la abuelita dona? Tía María. Tía María. En forma breve. Entonces, nos estamos separando por un breve instante. Yo me voy a poner mi smoking para regresar y continuar con esta entrevista y esta transmisión. Cambio fue.